Uno de los procesos que Francisco promovió cuando era arzobispo de Buenos Aires fue el de Enrique Show. Se trata de un hombre de clase acomodada, pero que nunca se mantuvo al margen de los problemas de sus trabajadores. Conocía a todos por su nombre y se preocupaba por ellos, hasta el punto de conseguir evitar el despido de 1.200 operarios. Todo el mundo reconoce el trato cordial, afectuoso, paterno que tenía con todos los obreros y cómo él estaba siempre muy disponible a las necesidades que ellos tenían. Ese ejemplo de no tomar como primera decisión siempre que la variable de ajuste es el trabajo en el ciclo productivo, es lo que el Papa rescata en la figura de Shaw. En 1936 Enrique Show ingresó en la Marina Argentina. Tenía solo 14 años. Allí comenzó a impartir sus primeras catequesis entre los soldados. Años después hizo unos cursos en Harvard y se incorporó al mundo de los negocios, aunque eso no le impidió estar cerca de los problemas sociales de Argentina. En Argentina hizo toda una campaña a favor de que a la gente se le diera el salario familiar, de ciertos beneficios para los trabajadores. Enrique Shaw se casó y tuvo nueve hijos. Falleció en 1962 a causa de un cáncer cuando tan solo tenía 41 años. Más de 200 empleados se presentaron para donarle sangre. Fue entonces cuando el empresario declaró, ahora sí puedo decir que por mis venas corre sangre obrera. El proceso de beatificación ya ha superado la fase diocesana y ahora se encuentra en Roma, aunque en una fase inicial. Habrá que esperar mínimo dos años para que concluya la causa.